¿Qué tal gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal, para aquellas personas nuevas por aquí yo soy Fabián Bernal, gracias por estar acá por favor si aún no lo están, suscríbanse al canal, activen esa campanita para estar pendientes de todos los videos nuevos que subiré de aquí en adelante hoy voy a explicar rápidamente cómo se hace ese certificado digital que sirve para hacer trámites personales para muchas personas muy necesarios, sobre todo si por ejemplo están buscando el número de la seguridad social pero bueno, hay más trámites que se pueden realizar y lo más fácil es entrar a la página de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España que sería esta, el enlace está ahí abajo y en este botón gigante de obtenga renueve su certificado digital simplemente le hacemos clic, nos abre una nueva pestaña y nosotros le vamos a decir que como persona física acá o acá queremos un certificado, él nos mostrará un montón de texto y nosotros queremos obtener nuestro certificado digital personal así que hacemos clic acá, él nos dirá que si queremos miremos las consideraciones previas porque este trámite ya es viejo y engorroso y sólo se puede si uno usa estos dos navegadores, el Internet Explorer o el Firefox Mozilla pero una versión antigua, así que si ustedes tienen actualizado su computador les tocará volver a la versión antigua de ese Firefox para que les pueda funcionar no entiendo el por qué, ojalá lo cambien muy pronto porque esto es muy aburrido simplemente después sería simplemente, sí, aquí solicitar certificado y nos abre esta pantalla nueva si el navegador lo permite, si no les dirá este navegador no sirve, le hace por favor las instrucciones dejamos nuestro número de identificación con las letras DNI o NIE con todos los números y letras, el primer apellido como aparece en nuestro documento y nuestro correo electrónico, muy importante porque allí nos llegará un código que necesitaremos en el siguiente paso, ustedes eligen el grado de la clave alto o medio, esto no importa y enviar petición, un ambiente se envía en esa petición, llegará un correo electrónico con un código personal que ustedes necesitarán coger y luego solicitar una cita en la seguridad social en este paso, verificar estado, en ese correo les dirá si tienen que ir a una oficina presencialmente o si ya tienen algún otro sistema para hacer, que ojalá sea pronto porque como les digo este trámite es supremamente antiguo y engorroso pero por ahora la mayoría de las personas les tocará ir a alguna oficina para solicitar la verificación de ese sitio si ustedes entran aquí en acreditar identidad, les dirá que tienen que ir a las oficinas pero bueno, después de eso simplemente descargar certificado una vez hayan verificado ese estado en la oficina les llegará un correo máximo en una hora con un nuevo código de verificación así que entran a este enlace, ponen nuevamente su documento de identificación con las letras primer apellido como aparece en ese número de identificación y el código de seguridad que les llegó en ese último correo después de haber hecho la verificación y simplemente es descargar certificado se les descargará ese certificado que instalarán en este nuevo navegador y solo en este navegador y en este ordenador podrán usarlo para poder hacer esos trámites recuerden que ese código, ese certificado digital es personal y no deberían prestárselo a nadie porque podrían usarlo para hacer o cometer fraudes y muchísimas cosas eso es como un número de identificación como su DNA y que tienen que cuidar muy bien eso es todo es muy fácil de hacer siguiendo esos pasos si igual tienen problemas porque el navegador está súper actualizado y no les sirve o no es el navegador tienen que leer exactamente los datos que les da aquí la página o si no déjenmelo en los comentarios y yo intentaré ayudarlos a descargar ese certificado también lo pueden hacer en Android ahí hay un botón que dice descargar certificado personal software o Android para las personas que usan ese tipo de dispositivos eso es todo por ahora muchísimas gracias por ver este video por favor denle like, ayudenme a compartirlo suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos muy pronto con un nuevo video tutorial también muy corto de cómo hacernos el empadronamiento pareja de hecho, la agrupación familiar y todas esas cosas gracias, chao y también me ha gustado el empadronamiento la agrupación familiar ya que son los datos son los datos así que en ese momento son los datos a la salida y que se han sacado que se han sacado y y y la si